Doramas BL de Japón que puedes disfrutar en Viki. Muchas historias románticas de los dramas son protagonizadas por una pareja de chicos que tienen un amor intenso y esto ha cautivado al público. Si los doramas BL son tus favoritos, entonces puedes ver estos en Viki. Dentro de las series de Asia hay muchos géneros e historias que podemos ver en las diferentes producciones. Cada país como Corea del Sur, China, Tailandia o Japón muestran lo mejor de sus talentos en cuanto a guionistas y actores para excelentes doramas que el público no puede dejar de ver. En dramas del género BL encontramos muchas historias de amor, intensas y llenas de pasión que encantan a la audiencia. Protagonizadas por una pareja de chicos que a veces tienen que luchar contra sus propios sentimientos, son dramas envolventes que se han vuelto muy populares entre los fans de estas producciones. ¿Quieres conocer algunos dramas BL japoneses? En Viki podemos encontrar algunas opciones dentro de este género así que mira estas series japonesas con románticas historias que terminarán por encantar tu corazón gracias a sus protagonistas y tramas. 5 dramas BL japoneses que puedes ver en Viki. 5 suyo No pensé que me enamoraría Género BL Romance Episodios 5 En esta historia vemos a dos chicos que se unen por el surf, ambos se vuelven grandes amigos pero pronto se dan cuenta de que sus sentimientos ya no solo buscan una amistad, esconderán sus emociones o vivirán su amor plenamente. Viviendo solo en la ciudad costera de Fujisawa, Kanagawa, la vida de Nagisa y Bino no es muy diferente a la de muchos otros chicos de su edad. Nagisa, un estudiante de segundo año de secundaria de 17 años, asiste al colegio, le encanta el surf y se gana la vida trabajando en una casa de baños de un albergue en la cercana isla de Enoshima. Plenamente satisfecho con su vida, lo único que realmente le falta a Nagisa es un buen amigo, pero incluso ese problema se resuelve rápidamente el día que conoce a Shunigawa. Al visitar Fujisawa durante las vacaciones de primavera, el amor de Shun por el surf pronto los une a él y a Nagisa. Al pasar su tiempo libre juntos, tanto dentro como fuera del agua, los dos pronto desarrollan una fuerte amistad que con el correr del tiempo se convierte en algo más. Tras aceptar sus cada vez más intensos sentimientos mutuos, no saben muy bien qué rumbo tomar a partir de ahora. Mantienen sus sentimientos en secreto. Confiesan. Luchando por encontrar sus propias respuestas, la vida se vuelve más complicada para ambos luego de que la hija del dueño de la tienda de surf, Chika Kumakiri, confiesa a Nagisa lo que siente por él. Sin saber muy bien qué rumbo tomar a partir ahora, Nagisa y Shun lentamente comienzan a darse cuenta de que, por encima de todo, la relación que tienen es realmente especial. ¿Podrá su amor al final realizarse o los obstáculos que se interponen en su camino se lo impedirán? Mira en Vicky el jodrama BL suyo, no pensé que me enamoraría para saber cómo se desarrolla esta gran historia de amor en el mar. Tell me why I'm falling 4. Un hombre que desafía el mundo del BL. Género. BL. Romance. Fantasía. Episodios. 4. El protagonista de este drama BL se encontraba aburrido de la vida pero algún día su mente y vida se ponen de cabeza cuando empieza a ver todo con ojos diferentes y se encuentra con un mundo de BL. Mob, quien no es más que un estudiante universitario promedio que vive una vida igualmente promedio, jamás había considerado que su existencia pudiese ser otra cosa que no fuese ordinaria. Con cada día que pasa igual al anterior, Mob podría haberse quedado estancado en esa vida ordinaria y promedio para siempre. Pero una repentina epifanía hace que Mob vea al mundo con nuevos ojos y que su vida ordinaria se ponga de cabeza. Ahora, plenamente consciente de estar viviendo en un mundo de BL, Mob pareciera no poder ir a ningún lado sin terminar enredado en alguna historia de amor entre chicos. Desde compañeros de clase hasta su propio hermano menor, Mob se encuentra rodeado de chicos cuyo solo propósito en la vida pareciera ser el de enamorarse. Decidido a evitar convertirse en el protagonista de este mundo, Mob se asigna a sí mismo el papel de un personaje de relleno, pero sin importar lo mucho que lo intente, pareciera no poder escapar de los escenarios románticos que se desenvuelven a su alrededor. Constantemente bombardeado por chicos perdidamente enamorados, Mob hace todo lo que puede para luchar en contra de eso, pero incluso en medio de esa lucha siente que su fuerza de voluntad se empieza a derrumbar. A causa de un chico especial que le va robando el corazón lentamente, Mob se empieza a preguntar por cuánto tiempo será capaz de luchar contra lo inevitable. Mira el drama Un Hombre que desafía el mundo del Blv y con coemas de su peculiar historia. 3 Vida Amor sobre la Línea. Género. BL. Romance. Episodios. 4. Este drama trata sobre un estudiante serio y trabajador pero que ya se encuentra un poco estancado y aburrido, alguna vez se encuentra con otro chico del cual se enamora por completo. Ambos empiezan a compartir tiempo juntos y sus sentimientos florecen. Ito es un estudiante de secundaria serio y trabajador de 17 años. Pero también está aburrido y se siente insatisfecho. De camino a casa desde la escuela, Ito a menudo se entretiene con una especie de juego. Se reta a sí mismo a caminar a lo largo de una larga línea blanca en el camino. Un día, mientras practica su solitario juego, se encuentra con otro estudiante de secundaria, el ingenuo, pero amigable, Nisi. Ito se enamora al instante de los encantos libres de complicaciones de Nisi. Los dos se vuelven a ver, pero parece que solo pasan tiempo juntos cuando regresan a casa desde la escuela. En un arranque de pasión, Ito besa repentinamente a Nisi y se alegra al descubrir que Nisi también siente algo por él. La historia sigue a los dos muchachos mientras pasan por la transición de la infancia tardía hacia la edad adulta y se ven obligados a enfrentar nuevos retos que ponen a prueba su amor a cada paso. Este drama se basó en la exitosa obra de manga del mismo nombre que se publicó en 2017. En Viki puedes ver Vida Amor sobre la línea A y conocer más de esta genial historia que terminará por encantarte. 2. El novelista. Género. Drama. Romance. Episodios. 6. En este drama BL conocemos a un chico que tiene un accidente con alguien, como no puede pagar por sus curaciones, el hombre le pide que entonces le ayude a escribir su novela ya que no podrá hacerlo por el accidente y así va a nacer el amor. Kuzumi Haruiko es un estudiante universitario que se encuentra en una situación aparentemente irresoluble después de haber provocado, sin querer, un accidente de ciclismo que ha ocasionado que el escritor Kijima Ryo se haya roto un hueso de su brazo. Haruiko no tiene seguro, tiene muy poco dinero y no sabe qué hacer cuando se le ordena indemnizar a Ryo por la lesión. Ryo dice que si Haruiko no puede pagarle económicamente, debe ayudarle a transcribir una historia que Ryo no puede escribir ahora debido a las lesiones de su brazo. Haruiko acepta, pero se sorprende al descubrir que la historia de Ryo es pornográfica. Sin embargo, Haruiko persevera en su tarea, y a medida que trabajan juntos, comienzan a desarrollar una misteriosa atracción entre ellos. ¿Cómo terminará la historia de Ryo? ¿Y podría el accidente y la tarea de la escritura erótica unir a estos dos hombres? Mira al novelista y descubre cómo terminará esta historia que inicia accidentalmente. Un mod indigo. Género, romance, drama, yaoi, maduro. Episodios, 6. Este jodrama BL trata sobre dos hombres que eran amigos durante la universidad y se reencuentran tras el fallecimiento de uno de sus profesores. Ambos están pasando por momentos difíciles pero su trabajo, el amor y una gran idea los unirá. Mira mod indigo en Vicky y envuélvete por esta trama. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!